Se está trabajando a full en el predio, estamos refaccionando varias cosas, los estanes, el salón, pintando, arreglando, todo para que estén en perfectas condiciones para el día viernes cuando comienza la fiesta. Bien, lo que se nota en común, por ejemplo, hablamos con diferentes organizadores de todas las fiestas provinciales que se vienen haciendo, es las ganas que se le pone después de lo que fue la pandemia también, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso genera mucha expectativa, generalmente acá en Andresito porque no hubo ni una fiesta todavía para que la gente salga a divertirse, a pasar un rato en familia, entonces hay mucha expectativa para que llegue el día de la fiesta. Bien, ¿y con qué se va a encontrar la gente? Bueno, el día viernes, el acto de la apertura va a ser a las 8 de la noche, después van a tener la actuación del balete Nuevos Aires aquí en Andresito, después van a actuar Fabián Mesa, La Cortada, Karina y La Estrellita de Oberá, Vinilos, Grupo Vinilos de Puerto Rico y Chema Noto, el día viernes. Bien, perfecto, y se va a dar, por supuesto, ¿no?, hasta el domingo, el sábado. La fiesta sí ya está el día domingo, el día sábado por la mañana tenemos charlas técnicas para los productores hasta el mediodía, al mediodía se les sirve un almuerzo a todos los productores que participan en la charla, eso va a ser una chacra, y bueno, por la tarde del juego para los chicos, para los niños, y a la noche empieza la elección de Reina y el Festival de Noël. Primeramente va a estar el balete ucraniano de Alén, después van a estar Foyes Correntino, la coronación de la nueva reina, Provincial de la Indultor, y va a estar actuando los sombreros de posada y el cierre con Christian en la ruta, eso es el día sábado por la noche. Bien. El día viernes la entrada es gratuita, se va a pedir un alimento no percedero, o si no, insumos para el hospital, bueno, el día sábado sí va a costar 300 pesos la entrada. Ah, excelente, excelente. Muy buen precio, y por supuesto, cierra con todo el domingo. Y el día domingo, a partir de las 9 de la mañana, hay un desfile maquinaria agrícola, y a las 10 de la mañana es el acto en conmovación a los agricultores, y bueno, al día, al mediodía, el asado las saca, después se sigue con el remate ganadero, música en el previo, ahí abajo el tinglado, con un grupo, los salvajes Alén, después van a estar el grupo Presencia, que es aquí Andrésito, tenemos el sorteo del bono colaboración, que este año tiene un premio de 500 mil pesos, el primer premio, en total son 24 premios, y cuesta 500 pesos el número.